Porque eres tú, mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un tutorial paso a paso de cómo tocar la canción Tú de Shakira y es una petición porque lo voy a tocar en ukelele, os voy a enseñar cómo se hace. Así que espero que os guste y os quedéis a verlo. Voy a comenzar enseñando el ritmo que utilizo, ¿vale? Son tres ritmos diferentes, si no me equivoco, sí. Son tres ritmos diferentes. El primero, que es el de la estrofa, sería así. Pulgar, índice, anular, corazón. Pulgar, índice, anular, corazón. El siguiente ritmo que utilizo es para el puente y también es otro arpegio y es así. Simplemente así, podéis hacer un toque hacia abajo, pero a mí me gusta más hacerlo así. Pulgar, índice, corazón, anular. Simplemente. Y para el estribillo utilizo el siguiente. Pulgar, índice, corazón, anular. Corazón, índice, anular, corazón. Y así a continuación. Y así a continuación. Ahora os voy a enseñar las notas, los acordes que utiliza esta canción. Yo la toco en do, que es primera cuerda, tercer traste. Sol, que es primera cuerda, segundo traste, segunda cuerda, tercer traste, tercera cuerda, segundo traste. La menor, que es última cuerda, segundo traste. La menor, que es última cuerda, segundo traste. Y última cuerda, segundo traste. Luego tenemos un re menor. Que sería segunda cuerda, primer traste. Tercera cuerda, segundo traste. Última cuerda, segundo traste. Luego tenemos un fa menor. Que este es un poco más complicado porque es así. ¿Vale? Que es primera cuerda, tercer traste. Segunda cuerda, primer traste. Y última cuerda, primer traste. Este es el que más complicación tiene a la hora de cambiar y demás. Luego también tenemos un sol menor. Que sería así. Sería primera cuerda, primer traste. Segunda cuerda, tercer traste. Tercera cuerda, segundo traste. Y nada, a continuación voy a cantar la canción. Y voy a ir diciendo los acordes que son. ¿Vale? Para que lo sepáis. Comenzamos la canción. Y es do. Re, re, sol, mi, fin, la menor, fa, y otra vez de nuevo do. Y mis, sol, la menor. ¿Has visto el cambio que he hecho ahí, no? Es cuando quieras besar. Ahí hay un corte que hago porque creo que queda bien así. ¿Vale? Entonces tenedlo en cuenta, simplemente es dos veces en cada trofa. Voy a volver a comenzar para que se esté todo claro. Comienzo. Do. Mi, fin, la, fa, do. Y mi, sol, para cuando, la menor, fa, do. Y, sol, la menor, fa, cuente. Y zapatos desteñidos. Fa, el diario en el que escribo. Do, do, te doy hasta mis suspiros. Re menor. Pero no te vayas más. Sol. Do. Sol menor. Re menor. Fa menor. Fa menor. Sol. Sol. Ya veis que aquí lo que hago es pasar, ¿vale? Hacia abajo, una a una. Sol, ¿vale? Me gusta más así porque, ya digo, que cambia el ritmo un poco y queda mejor, ¿vale? Sin ti. Sería la menor. Fa. Do. Sol. Y esto lo repetimos dos veces. Antes de empezar la estrofa. La menor. Fa. Do. Sol. Comenzamos por do ahora. Si algún día... Sol. La menor. Fa. Do. Sol. La menor. Fa. Do. Sol. La menor. Fa. Do. Sol. La menor. Fa. Y ahora, re menor al puente. Te regalo mis silencios. Fa. Te regalo mi nariz. Do. Yo te doy hasta mis huesos. Re menor. Pero quédate aquí. Sol. Y volvemos a... Ya veis. Y ahora otra vez el estribillo. Porque eres... Do. Sol. Menor. Re menor. Re menor. Re menor. Fa menor. Sol. Do. Sol menor. Re menor. Fa menor. Sol. Y terminamos en Do. Os voy a dejar un vídeo al final o por aquí para enseñaros cómo interpreto yo esta canción. Que la voy a cantar ahora mismo. Y nada más, espero que os haya gustado. Por favor, dadme un dedito arriba y dejadme un comentario si tenéis alguna duda, alguna petición más. Sobre todo con ukelele, que es lo que más o menos voy más encaminada. Y nada, un besazo enorme y nos vemos pronto. Hasta luego.